Hola raza hermosa de la Moncada y todo norteamérica Yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaño En una nueva edición de mi canal, su canal Esta gran canción se titula Corazón de Tinta y esto dice así Mirando el reloj yo me la paso Transcurre el tiempo y contigo quiero estar Siempre por siempre a tu lado Diciéndote te amo Con mi corazón de tinta Yo te demuestro amor de verdad Llega el verano y contigo quiero estar Para contarte la realidad Te amo mucho y te deseo Cada segundo de amor verdadero Eres muy tierna y eres mi princesa Y con mi corazón de tinta Te amo de verdad mi niña linda Te quiero tanto tanto a mi lado Eres la princesa que cada día Eres mi motivo Eres mi princesa Con mi corazón de tinta te escribo poesía Cada momento yo te amo Cada momento yo te amo De aquí hasta el universo No me importa No me importa cruzar el mismo infierno Con tal de irte a ver Oh señorita mi niña linda Oh señorita mi niñita Corazón de tinta Llamado Guanajuato Llamado Guanajuato Por eso te quiero Te amo demasiado Corazón de tinta Corazón de tinta El que te escribe poesía Te pienso todo el día En mi mente suele estar Igual que en mi corazón Igual que en mi corazón Tatuado tu bello nombre No me puedo olvidar Señorita Cada gran segundo Eres mi más bello regalo Para hacerme feliz Demasiado Estar contigo Es lo que quiero Decirte que te amo Con la cinta De mi corazón Demostrando Que aquí en Guanajuato Yo te amaré De aquí hasta el infinito Seré tu rey Cada segundo Soy el romántico Hecho en Guanajuato Para ser tu rey Cada minuto Te pienso todo el día Y te lleno al llegar En la noche Eres tú La razón De mi ser La razón Por lo que quiero Cada sentimiento De mi corazón De tinta Escribo Con la tinta De mi corazón Con la tinta De mi corazón Un millón de canciones Te quiero Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar De aquí hasta el infinito Hasta el final del mundo En la apocalipsis serás testigo de lo mucho que te he querido, cada momento eres tú la razón, por eso yo te quiero, cada minuto eres tú la razón de mis sentimientos. Mi corazón de tinta tiene tu nombre, con la cual yo te demostraré, que serás la dueña de mi corazón, eres tú la razón de mi querer, por eso día y noche te quiero amar. Eres mi hermosa realidad, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romer Magaña, hasta la próxima.